Voy a mi tierra Lugar de encantos De chagual Aquí si tú estás Y haz Cuna de mi alma Por el infierno y yo en la laguna Va mi amor Y haz Cuna de mi alma Son los sapos Los testigos de mi amor Eso es Vamos paisanos En septiembre Dos virgenes danza Santa Isabel Y María Natividad Y haz Cuna de mi alma Y al rincón de los chirocos Danzaré ¡Qué buenas tardes! Y haz Cuna de mi alma Con su chinte y un buen sango Celebraré ¡Cuma de mi alma! ¡Cuma de mi alma! ¡Cuma de mi alma! ¡Cuma de mi alma! Siete estrellas bajan Con amor y unión En pie se abrazan Con fe y devoción Eso es Vengan todos a celebrar Con una llena te tomarás Con los colorados apagarás Y en mi tierra te quedarás Y que zapaten los diablos Y los guayraicitos Que vengan los siete anexos, oiga Siete estrellas bajan Con amor y unión En vía se abrazan Con fe y devoción Alegría y tradición Es mi tierra una bendición Aquí pertenece mi amor Piaz Orgullo Piaz Orgullo De mi nación Y nos quedamos en Piaz Y como decía mi compadre Yuri Valverde Si llegas a mi tierra Piaz Enamorado quedarás Pues su gente y tradición Conquistarán tu corazón Sicanes, adentro con la segunda Sicanes, y nos vamos a Piaz Mi tierra querida Voy a mi tierra Lugar de encantos De chagual Aquí si tú estás Piaz Orgullo Piaz Cuna de mi alma Por el infierno y yo en la laguna Va mi amor Piaz Cuna de mi alma Son los sapos Son los sapos Los testigos de mi amor En septiembre Dos virgenes danza Santa Isabel y María Natividad Piaz Cuna de mi amor Piaz Cuna de mi alma Y al rincón de los chirocos Danzaré Piaz Cuna de mi alma Con su chiste y un buen zango Celebraré ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Siete estrellas bajan Con amor y unión En pie se abrazan Con fe y devoción ¡Eso es! Vengan todos a celebrar Con una hiena te tomarás Con los colorados zapatearás Y en mi tierra te quedarás ¡Ajá! Y que zapaten los diablos Y los guayraicitos Que vengan los siete anexos ¡Oiga! Siete estrellas bajan Con amor y unión En pie se abrazan Con fe y devoción Alegría y tradición Es mi tierra una bendición Aquí Pétenece mi amor Piaz Orgullo Piaz Orgullo De mi nación Y nos quedamos en Piaz Piaz Orgullo